Esta tarde mismo ya llamé a Elsa, a Elsa Iberlina, no, a Elsa Iberlina, caramba, ella misma, dice que la semana que viene la opera, en esta de tener un mundo de Virgo, porque siempre que hablo con ella me habla de enfermedades, que de que el viernes cuando te lleve la correspondencia a ti voy a ir a entregarle los cuatro frasquitos de remedio, ay, que dice que es buena, dice que ella te escribió, pero como no ha tenido contestación, yo le dije que tú no contestás a nadie, pero la contestación para ella es precisamente, y ahí viene Carlitos de los IPT, que la contestación para ella es precisamente los frascos que manda de remedio, que eso da la pauta de que tú estás enterada de nuevo. Ah, bueno, Carlitos quiere escuchar el rollo que le deje el grabador porque quiere escuchar el rollo de la nieve. Yo te dije que... No, viene un pedacito, habla de Pepe, del apartamento y de Pepe, y Chichi está tan enamorada de Pepe que dice que los ojos de Pepe son iguales a los de ella cuando era joven. No, Pepe, no, Chichi, mirá que distintos que son, son ojos oscuros y chicuelos, son ojos de acostumbradas a estar con lentes porque ella es bastante mío y anda siempre con lentes. Yo se los hice sacar porque estoy empeñada en que te ponga lentes de contacto, vamos a decir contigo, pero son distintos, son los tuyos realmente. Son esos ojos que quedan ya un poco caídos de siempre estar con lentes y ella anda siempre con lentes. Entre paréntesis, la pobrecita mañana da el examen que perdió los otros días. Bueno, voy a dejarle el grabador a Carnitos entonces y yo te continúo charlando un poquito más mañana. Creo que no me olvido nada de lo del señor Garrido, de lo de este señor Garrido que trajo estas cosas.